Buenas tardes a todos y a todas. Les pido disculpas por esta demora de 13 minutos que es mi responsabilidad absoluta. Es para mí una alegría hoy desde el Instituto de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de San Martín, realizar esta actividad académica con mi amigo, el colega Cristian Scoponi, un especialista en la materia penal tributaria. Estamos tratando de darle al Instituto de Derecho Tributario de San Martín una impronta que sea útil a los colegas y a los operadores jurídicos, tanto de la justicia como de la matrícula. Una impronta práctica, una impronta introductoria, sabemos que es una incumbencia todavía por explotar, así que les agradezco a todas las presencias y especialmente al disertante. Gracias Cristian hoy por estar hoy aquí y te doy paso de palabra para que puedas empezar a exponer. Gracias por hacerte un tiempo y participar de esta actividad. Ah, ningún problema. ¿Me escuchan bien ahí entre todos? ¿Se escucha Manuel? Sí. Perfecto, bueno, no, de todo nada que agradecer, es un placer que realmente es mío, te agradezco a vos, en nombre tuyo, en tu carácter director del Instituto de Derechos Financieros y Tributarios de Finanzas y Derechos Tributarios, el colega José Martín, te agradezco particularmente la invitación, sos un amigo y la confianza depositada y por supuesto agradecerle a todo el auditorio que está ahí, que nos va a soportar por unos minutos. Bueno, tal como vos me pediste Manuel, la idea es hacer algo de tipo introductorio, así que si hay alguien que es experto en la materia, más allá de las disculpas por algunas obviedades, quedamos después, por supuesto, no sé cómo lo tendrás estigmatizado, pero para una ronda de preguntas o lo que vos le pongas como moderador. Yo he pensado en esta breve exposición en dos, en tres partes, me parece siempre útil establecer un poco una hoja de ropa y una primera parte que tiene que ver con el contexto, yo me voy a centrar en una posterior y segunda parte en lo que es el delito de evasión y una tercera parte que podríamos denominar de miscelánea de dos o tres temas que están conectados, que se vinculan con el delito de evasión que me parece importante remarcar. La primera parte que tiene que ver con el contexto del delito de evasión tributaria me parece a mí una práctica que a mí siempre me sirve y es recomendable antes de entrar en algo específico, en algo puntual, siempre saber cuál es el contexto en donde esta temática se inserta. Y el contexto claramente donde nos centramos como primer espacio es el del derecho penal económico. Esto me interesa ponerlo de manifiesto, el derecho penal económico es un derecho penal que protege, como bien se ha dicho en algunas sentencias de la Cámara de Penal Económico, el orden público económico. Es decir, es un bien jurídico supraindividual, no es un bien jurídico individual, indudablemente, tampoco colectivo, la famosa clasificación de Cereso 1000, sino que es un bien jurídico de tipo supraindividual. Cristian, ¿te podés acercar un poco más al micrófono que te escuchamos un poco lejos? A ver, ¿ahora me escuchas mejor ahí? Creo que sí. Bueno, si no, me volvés a decir. Debe ser para que me ponga el otro auricular. Ahora, decime, ahora espero que me escuches mejor, cualquier cosa me volvés a decir. Lo que les decía es, el orden público económico es lo que en definitiva protege del derecho penal económico, que es este bien jurídico de tipo supraindividual. Me interesa destacar esto, ¿por qué? Porque a veces es muy usual la confusión cuando uno habla de una administración fraudulenta, de ciertos derechos complejos en el ámbito societario, vincularlos o englobarlos dentro de lo que es una noción de derecho penal económico, y claramente eso no es derecho penal económico, podrá ser, en todo caso, derecho penal de contenido patrimonial, pero no es derecho penal económico. Entonces, eso queda como primera cuestión, dentro, obviamente, de este derecho penal económico, de este derecho penal que protege bienes jurídicos supraindividuales, encontramos al derecho penal tributario. El derecho penal tributario tiene, si tuviéramos que poner un horizonte, es decir, con qué se vincula en definitiva, o cuál es el sentido de la legislación penal tributaria, es asegurar el deber de contribuir. O sea, lo que en este Instituto de Financias y Derechos Tributarios van a entender perfectamente esta noción, lo que busca en última instancia el derecho penal tributario es asegurar el deber de contribuir. Lógicamente, cada uno contribuirá en la medida de su capacidad contributiva de su capacidad económica. Pero esta es la finalidad esencial que tiene todo este sistema, porque, evidentemente, la incidencia de los recursos tributarios, del deber de contribuir, esto hay muchísimas jurisprudencias del Tribunal Constitucional Español, que ha realizado esta noción constitucional del deber de contribuir, es algo esencial para el funcionamiento del Estado. No tengo precisión de los números, pero en Argentina, de lo total de los recursos del Estado, aproximadamente un 60% estimo que son recursos de origen tribunal. Entonces, aparece esta noción del deber de contribuir, de asegurar el deber de contribuir, íntimamente ligada al derecho penal tributario. Este deber de contribuir, donde lo encontramos expresado, ya bajando un poco más a la cuestión técnica, lo encontramos expresado en lo que se conoce como relación jurídico-tributaria principal, donde tenemos, en definitiva, resume lo que se conoce este pequeño segmento del derecho tributario, que es el derecho tributario en material o sustantivo, que abarca el hecho imponible y su consecuente inmediato necesario, que es la obligación tributaria. Esa obligación tributaria es la única obligación de dar que existe en el derecho tributario y es la de dar una suma de dinero, es decir, el pago. ¿Por qué remarco esto? Porque la materia penal tributaria, el delito de evasión tributaria, se conecta con el deber de pagar. Es decir, se conecta, tiende a reasegurar, en esta reacción de la perinorma, es decir, cuando se incumple el deber, tiende a asegurar este deber de pago. No se conecta la obligación, la figura de evasión tributaria, indudablemente, con deberes formales, sino únicamente con el deber, con ese deber de pago, con esa obligación de dar. Que obviamente, para asegurar el cumplimiento, primero vamos a encontrar a la reacción a través de los intereses, segundo, a través de la parte del derecho penal tributario infraccional, digo derecho penal tributario porque las infracciones que contiene la ley 1683 o los códigos fiscales provinciales, si tiene naturaleza penal, esto lo ha sostenido nuestra Suprema Corte de Justicia desde el viejo fallo para fina de plata del año 61. Entonces, lo que me interesa es esto, marcar cuál es la relación del derecho penal tributario con el derecho tributario, evidentemente es lo que le va a hacer. Y ahí surge el derecho penal tributario, y yo les diría que no es una cuestión meramente interdisciplinaria, es decir, no es que simplemente se vincula el derecho tributario con el derecho penal, sino que se genera una suerte de efecto transdisciplinario, es decir, si da lugar a una tercera disciplina, eso es el derecho penal. José María Esquerco, por ejemplo, nos habla siempre en sus charlas del particularismo del derecho penal tributario, López Vizcallar quizás ha ido un poco más allá y en alguna de sus charlas ha hablado de autonomía, viza llanamente del derecho penal tributario. Lo cierto es que más allá del particularismo de la autonomía o de considerarlo una especie, una parte del sistema jurídico que es transdisciplinario, tiene sus aristas, evidentemente, que le dan cierto perfil diferencial. Entonces, situado esta aclaración previa de dónde se inserta, qué sentido tiene la legislación penal tributaria, ahora sí vamos al régimen penal tributario. ¿Dónde tenemos hoy ubicado el régimen penal tributario? Nosotros tenemos que la estructura actual del régimen penal tributario es la que venimos arrastrando de una ley del año 97, que es la ley 24.769, que es la ley conocida por todos como ley penal tributaria. Esta ley 24.769, casi idéntica a cómo venía con ciertas reformas, pasa a ocupar ahora un reducido espacio, como me gusta decir a mí, la verdad que la técnica legislativa no me gusta, porque hoy por hoy el régimen penal tributario lo encontramos dentro del artículo 279 de la ley 27.430. La ley 27.430 es una ley de diciembre del año 2017 que deroga en su artículo 280 la ley penal tributaria, una ley especial fundamentaria al Código Penal, e introduce todo el contenido de la ley 24.769 con algunas modificaciones mínimas, no cambia estructuralmente el sistema, lo introduce dentro del ámbito del artículo 279. Esto es lo que a mí no me gusta porque uno hoy, para referenciar a la ubicación sistemática del delito de evasión tributaria simple, está en el artículo 1 del artículo 279 de la ley 27.430. Pero bueno, esa es la estructura y queda este régimen penal tributario. No se le puede decir más ley penal tributario, indudablemente, porque la ley 27.430 es una ley con modificaciones al sistema tributario de gran impacto. Pero queda la estructura, queda dividida en cinco títulos, como veníamos con la 24.769, es decir, el primer título que es el delito relativo al delito tributario. El segundo título, delitos vinculados a seguridad social. El tercer título, los denominados delitos fiscales comunes. Un cuarto título de disposiciones generales. Y un quinto título de cuestiones de procedimiento. Esta es la estructura que venía, insisto, con algunas variaciones, algunos reordenamientos menores, pero es la estructura que venía de la ley 24.769 con algunas modificaciones. Una de las más importantes es la del año 2011, de la ley 26.735, donde se incorpora en el ámbito de protección, no solamente a la nación, como estaba antes, sino también a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es el bien jurídico que en términos generales protege? Porque el bien jurídico me parece una noción muy importante a mí y que hay que tratar de bregar por el mantenimiento. Hay muchas corrientes que niegan importancia a los bienes jurídicos, en virtud de la mera vigencia de la norma penal. Yo soy partidario de realzar la noción del bien jurídico. El bien jurídico que tiene, lo que es común en nuestra doctrina, hay muchas teorías en España, se han barajado muchas teorías, pero lo que nosotros tenemos, y creo que es la que mejor se adapta a nuestra legislación, es considerar que el bien jurídico protegido en la norma penal tributaria, es la hacienda pública, no en un sentido estáctico, en un sentido patrimonial, sino en un sentido, la hacienda pública en un sentido dinámico. Es decir, en tanto un proceso de tipo financiero, tendiente a obtener y aplicar los recursos tributarios de vela. Claro, ese bien jurídico, que es la hacienda pública en sentido dinámico, cuando llega la hora de legislar, se provoca un problema allí, esto lo trabaja muy bien, que es un autor que escribe mucho, un autor alemán, tiene varios artículos traducidos al español, que ocurre de la siguiente manera. Es decir, cuando nosotros tenemos un bien jurídico tan laxo como la administración, como la hacienda pública en sentido dinámico, no podríamos incorporar ese bien jurídico en la descripción del tipo penal. Porque como ustedes bien saben, uno de los mandatos a la hora de la descripción del tipo penal es justamente que la descripción sea lo más estricta posible. Los tipos vagos, los tipos abiertos, siempre son tipos que no delimitan correctamente el ámbito de lo prohibido y, digamos, generan inseguridad jurídica para hacer el bien jurídico. Entonces, ¿acá qué es lo que ocurre cuando tenemos un bien que no hacienda pública? El legislador echa mano a una técnica, que esto lo describe bastante bien Jeffendel, de escoger un objeto de ataque de la acción típica y poner ese objeto de ataque, en vez de poner el bien jurídico, en la descripción legal pone el objeto de ataque, que en el caso de la evasión tributaria, por ejemplo, es el tributo. Esto me interesa marcarlo porque allí en el tipo legal aparece un objeto de ataque que evidentemente, y obviamente no podría ser de otra manera, está íntimamente ligado al bien jurídico, pero no es el propio bien jurídico el que se pone o el que se describe en el tipo legal, por esto que les decía, de la exigencia de la estrictez que se exige unánimamente como aspiración, en algunos casos tenemos tipos de penales muy abiertos o muy laxos, basta mencionar, por ejemplo, el ámbito del derecho penal cambiario, la 19.359, que para saber qué es lo que está prohibido, realmente hay que reconstruir un universo normativo que es de casi imposible compensar. Entonces, esa es la cuestión del esquema de la ley penal tributaria y del bien jurídico. Ahora sí vamos a algunas notas, a lo que es la segunda parte, algunas notas que me parece importante destacar del delito de evasión tributaria, que es una formulación del delito de evasión tributaria simple. Y obviamente lo vamos a encontrar en el título 1 de delitos tributarios, en el artículo 1 del régimen penal tributario. ¿Qué es? No voy a leer el artículo, evidentemente, todos ustedes lo podrán leer, el artículo 1 del artículo 279, el artículo 174, 30, pero ¿qué es? En definitiva, el evadir. ¿Qué podemos entender por evadir? Evadir es evitar el pago de tributo a través de acciones u omisiones que sean arduosas o engañadas. Esta es la cuestión esencial de qué es el delito de evasión. Ahora vamos a ver, más adelante, voy a explicar un tema del sujeto ahora, pero vamos a ver cómo cómo se plasma esto, vamos a ver que el delito de evasión no es la mera deuda o el mero no pago tributario. Tiene un plus, que es justamente esta cuestión de que sea una maniobra arduosa o menos. Pero antes de ir a eso, tiene una primera nota característica del delito de evasión tributaria, que es la particularidad de ser de los denominados un delito especial propio. Un delito especial propio es aquel que solamente puede ser cometido por determinados sujetos. Es decir, el legislador, en la técnica legislativa del desarrollo de estos tipos finales, se adelanta y limita, limita por una cuestión lógica, apuntadamente, pero limita el universo de sujetos que pueden cometer el delito. Si nosotros vemos en nuestra redacción, en la ley dice el obligado que, directamente la ley penal tributaria, el régimen penal tributario, ahora ya le termina el obligado, distinto a la redacción que no vea el artículo 79 del homicidio, comienza el que, directamente. Pero igual, aunque comenzara con, aunque no tuviera esta descripción, igualmente se trata de delitos especiales propios. De hecho, en España no dice el obligado, dice el que, no particulariza, pero la jurisdicción es unánime entendido, que se trata de un delito especial propio. Es decir, porque solamente puede ser cometido, ¿por quién? Por el sujeto que está obligado al pago. Por eso me parece esto a mí importante de entender cómo se conecta el derecho penal tributario a la obligación tributaria y a la única obligación cuidar que es la de pagar, la de efectuar el pago. Entonces, ¿quién va a ser el sujeto que entra dentro del universo de los obligados a aquellos que están obligados al pago? Lógicamente que ahí aparece esta cuestión del obligado como, claramente, como un elemento normativo, porque yo, el propio régimen penal tributario, no me define quiénes son los obligados al pago. Yo para interpretar o conocer el significado de este elemento normativo, lo que debo hacer es ir a la norma remitida que contiene estas disposiciones, que será, lógicamente, la ley 11.683, en sus artículos 5 y 6, básicamente, o algún código fiscal, si estoy hablando de la protección de las haciendas públicas provinciales o de la ciudad autónoma de González. Entonces, en el ámbito de la ley 11.683, básicamente, los sujetos obligados al pago son los contribuyentes, los responsables por deuda ajena, los contribuyentes o responsables por deuda atrofia, que ustedes quieren nominarlo, los responsables, facetas o responsables por deuda ajena, como segunda categoría, y el responsable sustituto, que está vinculado, es un responsable por deuda ajena con ciertas características especiales. Pero esos tres sujetos entran dentro de los denominados obligados al pago. Esta es una cuestión importante desde el punto de vista de la práctica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un asesor tributario, ya sea un contador, principalmente, porque también puede ser un abogado, por más esencial que sea su aporte en una maniobra de evasión tributaria, nunca va a poder ser considerado autor, lisa y llanamente porque le faltan las características que el tipo penal, que el tipo objetivo exige para el autor. Por supuesto, podrá ser sancionado como partícipe primario, si su aporte es esencial, y no hay allí un bache axiológico, porque en definitiva va a tener el mismo apena que el autor. Pero es un tema técnico que tiene otras derivaciones, podrían estar en otras cuestiones, prácticas muy importantes, pero ahí en el asesor, por ejemplo, aparece claramente la utilidad de esta definición. Lo segundo, le decía, cuando uno aborda, para dilucidar si existe o no una situación de evasión, que puede ser subsumible y castigada con esta pena que tiene el tipo penal de una figura básica que tiene una pena de dos o seis años, lo que tiene que ver es que exista el desvalor de la acción, por un lado, que es lo que le hablaba, que es lo que decía antes, y el desvalor del resultado. Vamos al desvalor de la acción. ¿Qué se requiere de esa acción? Que esté desvalorada en los términos del tipo penal. Es decir, que sea una acción u omisión, puede ser por cualquiera de las dos vías, pero que en definitiva tenga las características de ser arvidosa o engañosa. Por eso, evidentemente, el único estatus subjetivo compatible con esta figura es el desvalor de dolo directo. ¿Qué es, en definitiva, lo que se requiere? Como ha dicho alguna jurisprudencia, me parece que es más claro aún que lo arvidoso o lo engañoso, se requiere que exista, dolosamente, una distorsión u ocultamiento de la materia imponible. Esa distorsión u ocultamiento de la materia imponible que va a dar menor tributo que paga. Esta es la cuestión esencial. Es decir, no es el mero no pago. Esto es lo importante, porque si nosotros no tenemos el desvalor de la acción, yo tengo un no pago, pero que proviene de una acción que no está desvalorada, que no es arvidosa, que no es engañosa, que no tuvo oportunidad ocultar materia imponible el fisco, evidentemente, si sancionamos el sistema penal de la acción allí, tenemos claramente una violación constitucional a la prohibición de prisión por deuda, que tiene rango constitucional, más allá de que la prisión por deuda sea prohibida ya desde la vieja ley 514. Entonces, se requiere ese plus, que debe estar esa acción desvalorada. Hay algo muy útil ahí, que después lo vamos a ver hacia el final, cómo se conecta, pero ustedes saben que, previo al escenario penal, siempre, cuando hablamos de un delito de evasión tributaria, vamos a tener un antecedente lógico, que es el de la determinación de oficio. Siempre está la determinación de oficio. El fisco, es más, tiene el mandato de que, previo a denunciar, debe realizar la determinación de oficio. Y ahí hay algo muy interesante, porque la determinación de oficio, lo que ajusta, probablemente, es una, en su puesto, no se ha presentado una declaración jurada, ardidosa o engañosa, en nuestro sistema es un sistema de autodeterminación, claramente, y una declaración jurada tiene dos cuestiones, dos aristas. Por un lado, es una manifestación de voluntad, pre-entend el fisco, y por otro lado, tiene otro elemento, que es una interpretación normal. Siempre que se presenta una declaración jurada, vamos a encontrar estos dos componentes, de la manifestación de la voluntad, y la interpretación normal. Según desde dónde provenga el ajuste, nos pueden dar dos tipos de ajustes. Si el ajuste proviene por una impugnación que se basa en la manifestación de voluntad, normalmente vamos a estar en presencia de un ajuste de tipo defraudatorio. Es decir, que ya estamos en una probable antesala de lo que tiene de la materia penal tributaria. En cambio, si el ajuste es de tipo técnico, es decir, el ajuste tiene que ver con una interpretación normativa, en principio no tendría por qué pasar eso al escenario penal. Les doy como ejemplo, que obviamente que a veces te ha pasado el fisco de hecho de denuncias, por ejemplo, en situaciones donde lo que se denunciaba eran sujetos que habían presentado su declaración jurada, ajustada por inflación. Si el hecho de sacar el ajuste por inflación superaba los umbrales del tipo de evasión tributaria simple, el fisco ha efectuado una de ellas. Evidentemente estos casos jamás podrían haber, deberían, primero no deberían haber ni siquiera llegado al escenario penal, pero nunca podrían haber terminado como de hecho ocurre, o como de hecho ocurre, o como de condena. Y ahí se ve claramente, porque fíjense, yo no oculto ni distorsiono la materia económica, yo le estoy exponiendo al fisco la totalidad de mi realidad económica. Solamente que el ajuste proviene por una divergencia en la interpretación normativa. Por ello, me parece importante esto tenerlo en cuenta, este desvalor de la acción y esta distinción que se hace en la determinación de oficio, obviamente no está expresamente, no dice el acto administrativo de la determinación de oficio, si es, de qué naturaleza es, pero uno, obviamente, según desde dónde venga, el ajuste puede inferirlo. Digo esto porque a veces uno se ve convocado por un cliente, por ejemplo, para el contador y en la zona previa, en la zona de determinación de oficio, y uno tiene que determinar a ver qué posibilidad o qué peligro, qué nivel de riesgo penal tributario tengo en esa cuenta. Entonces, ya avizorar si el ajuste viene por una cuestión técnica, es decir, vinculada a la interpretación normativa, es una cosa, y si viene con una interpretación, un ajuste tipo defraudatorio vinculado a la interpretación de voluntad, sin duda que será una cosa bastante difícil. Quiere decir entonces que ese desvalor de acción debe también compensarse, debe estar presente el desvalor del resultado. El desvalor del resultado, allí tenemos que es este famoso umbral cuantitativo que el monto debe superar la cifra de un millón y medio de pesos, de un millón y medio de pesos, ahora vamos a ver cómo se cuenta, pero debe superar esa cifra en el caso de la evasión tributaria simple. Y acá vuelvo una vez más sobre la cuestión del pago, por eso lo aclaré inicialmente y me parece simple útil poner los contornos también, en los cuales una figura se vincula. Porque hay una vieja frase que es cierta, de que no hay hecho punible si no hay hecho imponible. Es decir, si no hay hecho imponible, si no se dio, por ejemplo, no se perfeccionó el hecho imponible, no nace la obligación tributaria, si no nace la obligación tributaria no hay deber de pago, si no hay deber de pago no hay nada que evadir, y por lo tanto nunca se puede hablar de una acción penal. Por eso es esta famosa frase de, sin hecho imponible no hay hecho público. E incluso agrego más, incluso agrego más. La frase completa sería, sin hecho imponible e impuesto de vengado no hay hecho público. ¿Por qué agrego esta frase del impuesto de vengado? Porque si yo declaré un quebranto de 5 millones de pesos apócrifo, falso, el pisco me lo ajuste y me lo baja a cero, yo declaré más, pero un quebranto, es decir, una pérdida de 5 millones de pesos. Bueno, eso no es evasión tributaria. Hay incluso antecedentes jurisprudenciales que se debatió sobre si ajustar un quebranto por más de un rato cuantitativo podía ser considerado evasivo. Y no es así. ¿Por qué? Porque nuevamente lo mismo. Siempre que está vinculado y el sentido, la témesis del tipo de evasión tributaria tiene que ver con proteger en última instancia la obligación de pago. Por eso la frase queda, sin hecho imponible, el impuesto de vengado no hay hecho público. Esto es bastante útil, bastante clarificante cuando uno se pone a analizar alguna hipótesis concreta. Ese monto de un millón y medio de pesos se cuenta, obviamente sin intereses, mucho menos se podría agregar la multa, que es el monto al momento del de vengo, al momento de que venció la obligación de pago, se cuenta, no se pueden mezclar los tributos, eso es por cada tributo, si no puedo mezclar el costo a las ganancias, el costo al valor agregado para llegar al monto, es por cada tributo y por cada ejercicio anual. Es decir, debo tomar un año calendario, esto es lo que ha querido el legislador en el artículo 1 de la ley de la tributaria. Indudablemente que si estamos en el impuesto a las ganancias, esto es bastante simple porque coincide el año con la extensión, el hecho imponible del ejercicio del impuesto a las ganancias coincide con la medida de tiempo que exige el artículo 1 de la ley de la tributaria. Ahora, si estamos en el impuesto al valor agregado, son hechos imponibles instantáneos allí, que se declaran mensualmente, yo tengo 12 declaraciones juradas, entonces debo agarrar las 12 declaraciones juradas del ejercicio comercial y sumar esas 12 declaraciones juradas para ver si llevo allí con el importe a superar la suma del umbral cuantitativo de un millón y medio de pesos. Por supuesto que es importante el hecho de la... Ah, se me había cruzado algo que no me acordaba que era. Se toma para las personas físicas del 1 de enero, el 31 de diciembre, que es el año calendario, y para las personas jurídicas se toman los cierres de los ejercicios comerciales, que es el año aniversario. Eso es lo que tenemos que tomar para saber si efectivamente se puede haber superado o no el umbral cuantitativo. ¿Cuándo se consume este tipo penal? Esto es una cuestión importante también, porque como bien ustedes saben, la consumación de un... Es decir, cuando se reúnen todos los elementos que se tienen, el delito por cometido, más allá de algunas distinciones, pero cuando se reúnen todos los elementos, se consuma el delito. Entonces, ¿qué pasa con la consumación? Primero, comienza a contarse la percepción, esto es un efecto importantísimo. Segundo, efecto de la consumación, ya no puede haber participación, en todo caso habrá encubrimiento. Y el tercero, es que ya no puedo desistir. El desistimiento voluntario, una vez que se ha consumado, ya el comportamiento posterior, generalmente se torna el relevante. En materia penal tributaria, tenemos el artículo 16, que le da relevancia al comportamiento posterior. Pero en general, el comportamiento posterior, una vez que se ha consumado el delito, se torna el relevante. ¿Cuándo se consuma? Siempre pensemos a lo mismo, lo importante, la noción de pago, en el caso de impuesto a las ganancias, siempre se consuma, a ver, en el plazo para efectuar el pago, que normalmente es casi concomitante, o posterior, por muy poquitos días, al plazo para presentar la declaración jurada. Entonces, primero presenta la declaración jurada, y segundo está el vencimiento del pago. Ese momento que tiene el punto de vista, es el momento consumante. Cuando se trata de impuesto al valor agregado, hay algunas posiciones que hay influenciales allí, pero en general, la posición mayoritaria es entender que la consumación se produce en el vencimiento para la presentación de la declaración jurada y pago del último periodo mensual del pago. Ese sería el último mes del periodo que está al anual. Allí tendríamos, si se satisface el monto, por consumado en el pago. Entonces, fíjense que deben darse estas dos cosas. La acción del estado de valor agregado y el resultado de valor agregado. Cualquiera de las dos que falte, no vamos a tener reacción punitiva sobre estos dos. Con distintas consecuencias, pero no vamos a tener reacción. Se ha planteado, antes de ir a dos temitas de bicicleta, se ha planteado, sí, en el caso de que se evada impuesto a las ganancias del año 2010, 2011, 2012, eso obviamente se descubra en el año 2016, si puede entenderse esa situación como de delito continuado. Delito continuado, ustedes bien saben, que es entenderlo como un solo delito con un contenido injusto mayor y obviamente tiene la ventaja muchas veces de la articulada a la prescripción. En general se entiende que no se puede hablar de esos casos bajo imprudencia, hay varios fallos, Christian Lutz, Granicén, bueno, después de que el interés, yo ahora les voy a decir de email, el interés quedó a plena disposición para lo que necesiten, con imprudencia y demás, pero no se entiende que no se puede no se puede dar el delito continuado. ¿Por qué? Porque el delito continuado tiene una cuestión central que es la del dolo unitario, es decir, el delito continuado supone que yo desde el inicio, con el dolo, ya puedo captar todo el reto. Y en materia general tributaria, eso no se puede dar por una cuestión técnica, porque yo no puedo captar con el dolo algo que no existe y que es el hecho imponente. Cuando yo comienzo a evadir el año 2010, el hecho imponible del año 2011 ni siquiera se ha empezado a formar. Entonces, mi voluntad no puede captar un elemento que es jurídicamente ilícito, sería un absurdo. Entonces, si yo tengo impuesto a las ganancias del año 2010, 2011, 2012, como he dicho en el ejemplo, en todo caso lo que voy a tener allí, y así se resuelve, mayoritariamente en las puntuaciones, por no decirlo de manera casi unánime, es claramente un concurso real. Esa es la situación que se da en esos supuestos. No sé cómo estamos de tiempo, Manuel. ¿Estamos bien de tiempo? Bien. Dos cosas más, dos temas. Ya en la órbita de la miscelánea, digamos. Temas vinculados y que no son propios de elevación tributaria, que tendría muchas cosas más para charlar. Pero una primera cuestión que se vincula, que es la de la ley penal más de mil en materia penal tributaria. Es decir, cuando se aumenta, como ha pasado con la ley penal tributaria, tenía 100.000 pesos, la ley del que sea de 735 lo llevó a 400.000 pesos, al monto de elevación simple, y de 400.000 ahora lo tenemos en un millón. ¿Hola? ¿Hablaste, Manuel? No. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué ocurre en esos casos? Sí, cuando teníamos antes, con la ley 26.735 del año 2011, 400.000 pesos, a mí me persiguen porque yo va a 10.500.000, y después se eleva a un millón y medio de eso. Es decir, yo quedo en la anterior ley por encima, y en la nueva ley quedo muy pobre bajo. ¿Qué es lo que ocurre? La pregunta es si aplica allí el instituto de la ley que da más veneno y por lo tanto, se aplicaría la nueva ley y yo quedaría fuera. En general, la respuesta jurisprudencial ha sido unánime, casi unánime, hay algunas opiniones aisladas, en el sentido de entender que en estos casos opera la ley penal más benigna. ¿Por qué? Porque se produce, lisa y llanamente, una modificación de la ley penal. Es decir, si yo llego de 400.000 a un millón y medio, hay una modificación de la ley penal. Independientemente, insisto, esto es siempre importante porque a veces he visto argumentado esto, según si se trata de un elemento del tipo objetivo, el monto, o si se trata de una condición objetiva de punibilidad. No interesa. El tema es que se modifican, son cuestiones dogmáticas que no vienen a neutralizar la ley penal más benigna. La ley penal más benigna es cuando hay una ley que es más benigna que la otra. Claramente, la modificación acá se ha producido en la ley y por lo tanto dio a operar. ¿Por qué lo traigo a este tema? Porque cuando se modificó la ley 26.735, que se llevó a 400.000 pesos, el procurador en ese momento sacó en marzo, que se modificó en diciembre, en marzo de 2012, en diciembre de 2011 se modifica la ley que en marzo de 2012, Riegel en ese momento, como procurador de la Corte, sacó una resolución que fue el 5 del año 2012, donde instruyó a todos los fiscales, que era una organización jerárquica, que no interpretaron, que recurrieran todos los casos en los que se aplicaba la ley penal más benigna, porque él entendía que no era eso la ley penal más benigna, básicamente que no había operado un cambio en la valoración social del comportamiento, y que simplemente, simplemente se trataba de una adecuación por la depreciación de la moneda. Es decir, esto no es ley penal más benigna, no cambió la valoración, simplemente se ajustó la moneda por el contexto inmediato. A pesar de que la Corte ya había tenido un fallo en el año 2007, que es el fallo palero, que toda la jurisprudencia cuando salió esta resolución de Riegel, los fiscales seguían apegando, pero los tribunales, de manera casi unánime, muy poquitas excepciones, entendían que se trataba de la ley penal y convenigna. y su sentencia se remitía a un fallo de aporte que es el fallo palero, un fallo del año 2007. En ese caso se trataba del delito de apropiación indebida de recursos en la seguridad social, el viejo artículo 9 de la 24-7-69, que por una ley que fue la 26.063, que fue una ley que corrió muchas modificaciones en el ámbito de la seguridad social, estuvo también, corrige y eleva el monto de 5.000 a 10.000 pesos. El viejo artículo 9 de apropiación de recursos que son cuando el empleador retiene, no deposita los aportes que le retiene el trabajador en un plazo que en ese momento era de 10 días hábiles de bien. Bueno, ¿qué pasaba con este elevar de 5 a 10? Creo que palero había que dar los 4 o 5 periodos en concurso real en el orden de 7.000 pesos o una corte así. La corte de allí dijo que esta era la ley que gana venida. No lo dijo la corte, lo hizo por remisión al dictamen de la procuradora, creo que fue Laura Monti, muy claro el dictamen, todos los dictamen que producen materia tributaria y entendió que era la ley que gana venida. Bueno, los tribunales, cuando se modificó la 26.735 por 26.735 de resolución, unánimamente entendieron que era la ley que gana venida, pero claro, los fiscales apelaban la totalidad de los recesorios. Hasta que llegó a la corte y la corte dictó un fallo, que es el fallo Soler, donde directamente la corte no lo trata, aplicó un 280 y no lo trató. Ante esta situación, Gisgar Goya, como procuradora, dictó una resolución que es la 1467, mediante la cual deja sin efecto esta obligatoriedad de que los fiscales tenían que apelar todo lo que la justicia resolvía como la aplicación de la ley que en el marido. Así las cosas, cuando ahora en diciembre la ley 27.430 eleva de 400 a un millón y medio de pesos, nuevamente la Procuración General de la Nación saca una resolución que es la número 18 del año 2018, que restablece el criterio que había sostenido Rivi en aquella resolución 5 del año 2000. Y todavía, por lo menos he chequeado, no hay pronunciamientos al respecto, no ha llegado ningún pediente de la corte para ver si la corte qué va a hacer si falla con un 280, se rechaza, si falla, no se sabe todavía eso, lo cierto es que hoy estamos en ese contexto. Habría una cuestión más, más allá de no compartir ni siquiera la resolución 5 del año 2012, pero habría una cuestión más. Hoy por hoy es muy difícil sostener que se trata de una mera apreciación o una mera corrección económica de la depreciación de la moneda. ¿Por qué? Porque en aquel momento, por lo menos eso era coherente, porque en el 26.735 todos los umbrales cuantitativos se habrían cuadruplicado. Todos se multiplicaron por cuatro, menos el del artículo 9 que ya se había duplicado, entonces simplemente se duplicó. Pero fue homogéneo el criterio para actualizar los módulos. Ahora, ustedes repasen lo que actualizó la ley 27.430 y no es homogéneo. Hay tipos que se implementaron un 150% de los umbrales cuantitativos y otros que llegan al 400%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuevamente se le agrega, más allá de no compartirlo generalmente, pero acá hay un elemento más adicional que hace que entendamos que esto no va a variar la conclusión. Distinto es el caso de algo que trae la 27.430 que todavía no se ha implementado, que es la unidad de valor tributario. Esa es una cuestión que está programada en la ley 27.430 y todavía creo que se ha enviado otro de esto, pero todavía no se ha cumplimentado un año de demora en esto porque tenía que enviarse en el año siguiente el proyecto, ¿qué implica este proyecto? Reemplazar el monto este de un millón y medio o el que fuere, no poner valores en pesos que evidentemente en un concepto inflacionario quedan rápidamente por debajo de la voluntad del legislador, sino poner un patrón móvil que se ajuste por distintos índices y eso es la unidad de valor tributario. Por ejemplo, el delito creo que el proyecto que se remitió el delito de evasión tributaria es a partir de las 21.000 unidades tributarias. Y el escenario cambia porque ahí no se modifica la ley penal, la ley penal lo acaba de decir igual, va a decir 21.000 unidades tributarias, va a decir la unidad tributaria vale un peso o van a ser 21.000 pesos. La gran pregunta va a ser ¿qué pasa cuando se actualice y la unidad tributaria se lleva dos? Es decir, que la evasión va a ser de 21.000 pasa a 42.000. Ahí hay toda una discusión. Yo entiendo que igualmente aplica la ley penal y la ley penal y en qué me baso para sostener esta opinión que eventualmente ya es mucho más opinable acá, pero acá se produce lo que es la ley penal en blanco. Entonces, tenemos la ley penal que va a decir siempre 21.000 unidades tributarias y una norma remitida de menor jerarquía que será una resolución o un decreto o lo que puede que va a establecer el valor. Entonces, la cuestión acá es distinta porque ya planteé otra cuestión que serían estos términos. Si la ley penal más benigna opera cuando la mayor benignidad no proviene de la propia ley penal sino de la norma a la cual la ley penal remita. Esto, nuestra jurisprudencia nos sirve desde el punto de vista para inspirarnos o por lo menos para fundadamente sostener esta posición se ha sostenido en el ámbito del derecho penal cambiario. En el ámbito del derecho penal cambiario que antes mencionaba hay una secuencia ahí tradicional de fallos que son los fallos Argenflora, Ayerza, Prista-Lux y Locu-Prim. Estos fallos se mencionan Argenflora porque ahí se negó en Ayerza hay una disidencia de Petrachi que después se termina plasmando en el fallo de la República del año 2005 de la Corte y que se reitera en Locu-Prim el año 2009. Ahí que dijo en resumidas cuentas Petrachi que es que si la modificación de la norma extra penal por esa modificación pasa a estar prohibido lo que antes estaba permitido la ley penal más benigna aún cuando operen la norma remitida debe ser operativa. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Es decir ni siquiera tenemos la unidad de valor tributario. Yo he visto en el ámbito comparado por ejemplo tiene la unidad de valor tributario que ha sido derogado tributario de Venezuela en el año 2010 2011 estuve dando algún viaje en Venezuela y allí tiene la unidad de valor tributaria en el delito de defraudación tributaria y operaba la ley penal más benigna. El criterio en Venezuela siempre fue de tornar operativo el criterio de la ley penal más benigna. Entonces otra discusión. Acá lo que no se puede dar es que habiendo una modificación en la propia ley penal como es el caso del monto que está en la ley penal yo creo que no habría margen para sería muy forzado máximo cuando en este caso los patrones de multiplicación de los montos no son homogéneos. Es decir sería muy difícil sostener que se trata de una simple corrección de la depreciación del monto. Y el último segundo tema que me interesaba destacar y que me parece muy importante en la mirada práctica que resaltaba Manuel es lo que tiene que ver con la cuestión procesal que es lo que les mencionaba anteriormente. Si uno ve el artículo 18 que está en el artículo 5 del procedimiento indica que previo a que el fisco haga la denuncia debe realizarse el procedimiento de terminación de oficio que es un procedimiento que está previsto en el artículo 17 y el siguiente de la ley de 1683 o similares de los códigos fiscales provinciales o seudorna de los sábios. Esta determinación de oficio que se exige claramente ha sido interpretada porque una discusión acerca de qué naturaleza tenía esto que se trataba por ejemplo con una cuestión de procedibilidad otro con una cuestión preferencial no es nada de eso es un mandato yo coincido por esta posición que es un mandato una directiva para la administración tributaria la administración tributaria previo a realizar la denuncia debe regresar la determinación de oficio es más si la denuncia la realiza un tercero el juez debe dirigir a la administración tributaria para que la administración tributaria haga la determinación de oficio en plazo de 120 tributaria no rodadas porque debe estar la determinación de oficio ahora claramente esa determinación de oficio no es mi corazón no puede ser una cuestión prejudicial porque lo que tienen como esencia las cuestiones prejudiciales es que la cuestión prejudicial yo la discuto antes pero cuando ingresa al otro proceso ya entra con carácter de cosa juzgada esto es la naturaleza de la cuestión prejudicial lo disputo antes pero entro al otro proceso con el carácter de cosa juzgada eso no puede ocurrir acá porque si usted lee los artículos 18 y 20 del régimen del tribunal tributario se van a dar cuenta que se produce lo que se denomina el régimen argentino tiene el sistema de paralelismo de vidas es decir se hace la determinación de oficio si esa determinación de oficio supere el umbral y tiene caracteres de arreglosa y engañosa se radica la denuncia penal pero se sigue con la discusión o sea es decir tranquilamente el contribuyente puede tener apelada la determinación de oficio ante el tribunal fiscal de la nación y ese procedimiento de apelación ante el tribunal fiscal de la nación va a estar plenamente en marcha y más puede avanzar a la cama institucional incluso y por otro lado puede estar discutiendo la cuestión ante el juez penal porque eso es algo que debe quedar claro que también en algún momento se discutió y el fisco lo negó y la diferencia fue contundente de si yo puedo reeditar la discusión de derecho tributario sustantivo ante el juez penal por ejemplo puedo hacer una pericia para determinar que no existió el hecho imponente en primer momento el fisco se opuso porque dijo no ya hicimos la determinación de oficio eso no se puede volver a decir y que se dijo señor la determinación de oficio está todavía en discusión por otra vía y aparte no puede el juez penal estar al lado de analizar un elemento que está previsto en la ley que es el umbral de un millón y medio de cien mil o de cuatrocientos mil es un elemento que el juez debe comprobar sobre todo en otros esquemas que son sistemas de verdad real o formal pero no son sistemas de verdad consensuados o sistemas procesales penales entonces ¿qué quiero decir con esto? ¿qué ha pasado? se ha hecho ha pasado esto se ha realizado una pericia en uno de los primeros casos fue el caso Almeida se realizó la pericia ante el juez penal el juez penal entendió que no se había perfeccionado el hecho imponible entonces la deuda era cero no había nada que pagar si no se perfecciona el hecho no va a ser obligados en los tribunales sino obligados en los tribunales no hay deber de pagar esto se ha decidido en ese caso Almeida que ha pasado pasó en la autoridad de cosas juzgadas quedó firme el sobreseguimiento que dictó el juez penal el abogado defensor se hizo extender una copia certificada por el propio juez con esa sentencia firme del sobreseguimiento acompañan del tribunal fiscal de la nación como hecho nuevo esta resolución de impuestos y el tribunal fiscal de la nación ¿qué hizo en ese caso? bueno evidentemente esto no está disciplinado dice el tribunal fiscal de la nación pero hay que estar a lo que dispuso el juez penal por un tema muy sencillo que ve que Sarkin en sus notas a los artículos 1101 y 112 lo destaca que es que no es tolerable no es tolerable desde el punto de vista de estos procedimientos el escándalo jurídico el estrépito foro no puede decirme el juez penal que yo debo cero pesos contra actas de cosas juzgadas y el tribunal fiscal de la nación que quede firme un pronunciamiento de que yo debo cincuenta mil pesos esto sería la verdad práctica como lo ha destacado también en este sentido del tribunal constitucional español la verdad práctica puede haber interpretaciones jurídicas distintas eso sí ahora la verdad práctica que si algo existió o no existió no puede ser no puede ser no puede haber contradicción ¿por qué les marco esto? porque uno de pronto con una defensa con una defensa en el escenario penal tributario eficaz puede lograr puede lograr un efecto muy importante en la en la vía contencioso tributaria no solamente se los marcha por un tema de escándalo jurídico sino también para mostrarles esta situación que se puede dar y que puede ser muy ventajosa a la hora de una defensa por eso por lo menos en mi criterio siempre trato de ser así yo soy defensor particular ejerzo la profesión trato de es importante tratar de trabajar mucho desde el principio de la causa penal y no dejarla y no dejarla avanzar es conveniente un comportamiento proactivo por eso les marco este escenario como un atractivo para eso bueno creo que creo que iré un poco más rápido de lo que me había planeado pero bueno quería hablar un poco de estos temas ya quiero Manuel a lo que vos dispongas si hay alguna pregunta o bueno como lo tengas organizado gracias por escucharme hasta acá no te agradezco Cristian fuiste claro muy práctico me parece que está más que cumplido el cometido de una clase introductoria y desde ya está abierto el micrófono para algún colega que quiera hacer algún tipo de pregunta repetimos esto no es para especialistas así que hagan la pregunta que quieran que para eso esté el ámbito hola hola buenas tardes si hola este es un especialista no no antes que nada bueno mi saludo cordial y mi felicitación es realmente una una exposición muy muy didáctica muy clara y de gran utilidad práctica yo lo que quería compartir con ustedes es una pregunta vinculada al tema que trataste últimamente de la ley penal más benigna y este es una pregunta casi como una reflexión también ¿por qué esa obcecación del ministerio público fiscal encabezado por la Procuración General de la Nación de establar esas instrucciones a los fiscales para apelar cuando los jueces hacen uso de la aplicación de la ley penal más benigna incluso bueno trayendo a colación ese criterio establado por Riggi tan anacrónico de que no se trata de una modificación de la ley penal de una valoración de la ley penal sino que es una simple corrección de tipo monetario cuando ese argumento también colisiona con el propio ordenamiento jurídico positivo vigente bueno encarnado en la ley 23.928 que prohíbe las indexaciones o sea por un lado tenemos una norma expresa que prohíbe las indexaciones y por otro lado se pretende la aplicación de una corrección monetaria en el ámbito penal no sé si compartís que es una flagrante contradicción sin duda es una flagrante contradicción yo la verdad que los móviles no a ver si es quiero pensar que es convicción de los funcionarios el hecho de emitir este tipo de efectivas pero yo la verdad que las creo insostenible es más acá en Rosario hubo un pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario donde un abogado ha planteado esta situación en su momento de ajuste del tipo penal en virtud del componente inflacionario y la Cámara no lo deja o sea no le hace lugar al planteo porque evidentemente esta es una cuestión de mérito oportunidad o conveniencia del legislador ahora cuando el legislador decide actualizar los montos verdaderamente no hay motivo para que no ofere la ley de la Cámara aparte de algo que más no se ha mencionado creo que no que me acuerdo cuando en el 2010 el Poder Ejecutivo remite el mensaje que después termina siendo la ley 26-7-35 ahí se había proyectado un artículo que realmente era el disorio que era el artículo 17-BIS que después en el trámite parlamentario se sacó que era un artículo que proponía que en este caso decía bueno el monto es de 100.000 se eleva al 400 pero por esta vez usted quédese con el de 100.000 el barrio 130 lo vamos a seguir persiguiendo es decir fíjense el legislador pretendiendo suspender la vigencia de la ley penal más benigna claro se ve que le contaron una parte y le mostraron que la ley penal más benigna estaba en el artículo 2 del código penal entonces el razonamiento es bueno si la ley penal más benigna está en el artículo 2 del código penal el código penal es una ley por otra ley lo dejo sin efecto claro lo que no le contaron es que desde el año 94 por la reforma del 94 tenemos que la ley penal benigna está en el artículo 9 del pacto de San José de Costa Rica y en el artículo 15 del pacto internacional de derechos civiles y políticos por lo tanto mal puede el legislador doméstico tratar de suspender una 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 garantía que está en el bloque constitucional así que me parece muy atinado absolutamente atinada la pregunta y comparto tu inicio de reflexión plena no sé si habré dado respuesta a los referidos absolutamente ¿se escucha ahí? Sí Cristian ante todo gracias por la exposición y por tu claridad ha sido muy ameno muy afable y llevadero quería consultarte algo que siempre me interesa tal vez sea un revisionismo histórico pero yo creo que es una cuestión no saldada a futuro siempre está en duda esto que se vincula con tu experiencia del ejercicio profesional y el recorrido de lo que es la libertad durante el proceso penal puntualmente por ejemplo en el caso de la evasión agravada recuerdo en Rosario allá por incluso desde ya que antes del fallo Díaz-Bessone pero recuerdo la cámara dividida en dos la cámara penal económica de aquí de ciudad la A y la B también dividida las salas A y B dividida luego Maqueraldo en lo específico hallaron un poco la cuestión y luego llega el plenario Díaz-Bessone que echa luz pero para mí es un tema nunca saldado porque siento que siempre desde aquel traje a raya a los evasores siempre se requiere se quiere como poner en duda esta cuestión de la libertad como regla ¿cómo lo has vivido? ¿y cómo ves el futuro? A ver me parece primero te agradezco las palabras para la exposición segundo me parece muy interesante tenía uno de los puntos que había anotado a ver acá en Rosario digamos a partir del plenario Díaz-Bessone el plenario número 13 del año 2008 la cuestión fue bastante más sacó ese sello de goma donde bueno que era máximo 3 o superaba los 8 por eso 3,6 a 9 era más que evidente esto las escalas penales claramente más enlineadas en lo que es el fallo de anticipo de pena de castigar de otra manera incluyendo los tipos penales específicos pero bueno con el mismo resultado fin pero acá en Rosario en general en general se flexibilizó o se disminuyó muchísimo la utilización de la prisión ahora yo siempre digo y en clase de algún cobrado demás yo por una cuestión de tranquilidad siempre cuando me consultan presento antes la exhibición de prisión del 3,16 con el código que estamos acá por las dudas o sea es una cuestión porque es algo muy desagradable desde el punto de vista profesional que uno vaya aconsejando esta situación porque tiene arraig y la persona que pensaba volverse a su casa luego viene negatoria que es detenida yo siempre aconsejo si bien el escenario es muy distinto a partir de esta de esta de tener los días de Sony pero yo siempre presento los remedios previamente sería el consejo parece que va por ahí porque insisto no es un tema por ahí de pronto una causa que tenga cierta repercusión en los medios pueden movilizar los criterios y terminar con una con una con una sorpresa desagradable más allá de lo que uno pueda ganar por lo menos esto es lo que puedo comentar desde mi experiencia con sugerencia por las dudas más allá de la seguridad que uno tenga desde los técnicos yo también siempre digo lo mismo cuando charlo con algún amigo todos los tiempos penales son dolosos ahora eso me asegura que quizás no me van a condenar si mi conducta es negligente pero por una conducta negligente puedo enfrentarme claramente a una declaración inmediata incluso hasta un publicamiento no es verdad que las conductas culposas no tocan el sistema cuidado con esto porque a veces uno da un consejo en un dictamen o en una sala de reuniones en su estudio diciendo que bueno no claramente su conducta es negligente quédese tranquilo que a los tres días le llega la notificación para ver esto puede pasar más allá de que no cargo la cinta sobre ningún sector pero creo que esto es posible o sea que el consejo es nunca confiarse de que va a operar o técnico tal cual uno lo avizora mejor si podemos reforzar con un remedio que nos deje más tranquilos otra colega requiere hacer una pregunta hola si ahí está te escucho la interpretación si buenas tardes ante todo bueno felicitaciones por la exposición yo tengo una pregunta relacionada a lo que es la la imputación por falta de pago de aportes y contribuciones entendiendo el problema que se da cuando existe en muchos casos una ficción contable lo que es la confección de un recibo de sueldo cuando los comerciantes o empresarios tienen todas sus cuentas en rojo en la década del 90 se podía plantear la tipicidad de la conducta dado con este argumento mostrando que no no había una nunca había existido digamos la recabación del dinero que después contaban se debía ahorrar hoy en día es prácticamente una imputación objetiva la que se hace en un recibo de sueldo se consigna una eventual retención que no se deposita en tiempo la pregunta es bueno cuál es tu opinión al respecto dado los cambios de criterios que ha tenido cada uno de los jueces federales y penal económico en capital federal en distintos momentos ¿se entendió la pregunta? Sí, sí, sí perfectamente yo creo que ahí estamos en el viejo artículo 9 claramente estamos ante una situación que estamos en un delito de corte únicamente omisivo claramente que es el hecho de no depositar las retenciones no depositar las retenciones que uno que uno visora coincido totalmente es decir a ver ya sea hubo un viejo un viejo fallo adoto no me acuerdo del año que es porque el artículo 8 de la 23.771 de la anterior de la tributaria prohibía aprobar en contra cuando uno tenía acreditado cuando uno decía en la ficción del recibo de sueldo que había retenido ese fallo ese artículo 8 prohibía la prohibía aprobar en contra en un fallo adot conocido fallo se dijo que no se podía sustentar eso que esa presunción no podía ser una presunción de yuli es decir que si uno acreditaba que efectivamente no lo había retenido evidentemente la solución debía ser otra hoy el gran problema lo tenemos con una cita que uno es recurrente verlo en las distintas denuncias de aquí o en las resoluciones que es el viejo fallo Landruzzi que en el caso de estos delitos dijo se consuman en su faz objetiva de manera instantánea en su fallo del final de la década de los 90 entonces con ese fallo directamente se hace el corte si uno pasa el umbral automáticamente acá se abren muchos escenarios uno es el que vos bien apuntás es decir qué pasa si yo pruebo que efectivamente a través de una pericia yo no tenía es decir si digo que había si digo que le pagué 100 y le retuve 30 pero yo por una pericia demuestro que solamente tenía 100 y los 30 eso nunca lo obtuve qué solución se le puede dar a eso esa es la la situación coincido con vos en que se le ha dado en algunas en algunos fallos se le ha dado la cámara penal económico creo que lo ha resuelto bien la sala ve en algunos fallos a través de la a través de la atificidad ¿por qué? porque falta en los en los delitos omisivos una de las primeras cosas que me tiene que tener es la situación generadora del deber de actuar si yo no tengo la retención no tengo lo que apropiarme por lo tanto falta directamente la la situación generadora del deber de actuar desde el punto de vista de los delitos omisivos entonces claramente me falta un elemento del tipo de tipo omisivo que es esa situación generadora hubo otras 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 resoluciones otras no me acuerdo de este momento de qué tribunales pero algunos lo han canalizado por la el estado de necesidad justificante esto es más delicado yo entiendo que es difícil esto porque el estado de necesidad justificante rompe la conducta típica rompo la publicidad pero es más difícil porque ahí me exige una ponderación del bien jurídico yo tengo que decir que yo tenía 100 eso 100 ahí supone esto supone reconocer que yo tenía el dinero de los aportes si no tengo el dinero de los aportes yo creo claramente que es fácil y lo puedo probar lógicamente creo que falta la situación generadora del deber de actuar y es aquí ahora qué pasa si tengo los aportes pero los usé para comprar insumos porque si no tenía que cerrar la empresa es otro escenario ahí algunos trataron algunos fallos o alguna o alguna jurisprudencia trató alguna jurisprudencia trató y resolvió esto a través de un estado en sea justificante pero es militar y es muy escaso porque me exige la ponderación yo tengo que argumentar o suponer que la continuidad de la empresa es más importante que la hacienda pública y esto es bastante difícil porque me acuerdo de alguna charla con Gravicker que Gravicker ha dicho bueno entonces cuál es la diferencia yo podría salir con una pistola a robar un auto de un particular porque claramente la continuidad de una empresa con 100 empleados es más importante que el patrimonio de un particular entonces lo veo muy difícil desde el estado de necesidad justificante ahora sí creo sí creo que y esto se verá ahora con la pandemia y demás se ha trabajado bastante yo creo que las soluciones van a ir por el lado de del estado de necesidad disculpante el estado de ser disculpante ya obra a nivel de culpabilidad obra a nivel de reproche tengo el injusto tengo la conducta crítica y antipurídica ya está ahora a la hora del reproche cómo viene procesada la cuestión de dónde viene pensada de que tengo reducido el ámbito de autodeterminación creo que esa esa puede ser hoy la la consecuencia que más veo es la del estado de necesidad disculpante más allá de otras circunstancias que puedan darse que incluso hay algún fallo que lo ha tratado lo ha tratado como error de prohibición indirecto es decir yo pienso que estoy autorizado que estoy actuando en una especie de legítima defensa bajo un paraguas de una causa de justificación cuando la causa de justificación no existe si yo puedo aprovechar realmente este espíritu que vivió subjetivamente podría llegar a ser un error de prohibición indirecto en resumen yo la solución la veo a nivel tipicidad si no si no tuve el dinero y lo puedo probar o a nivel a nivel culpabilidad para estas alternativas que en el gringo más fácil por un estado de necesidad disculpante muchas gracias ahí les dejé mi mail en el chat para el que lo quiera a disposición para lo que necesite más allá si pueda haber alguna otra pregunta sigo a disposición algún colega más quiere hacer uso de la palabra para preguntarle algo a Cristian bueno parece Cristian que no hay más preguntas por lo menos en este ámbito te quería agradecer tu tiempo tu predisposición para con el Instituto de Derecho Tributario del Colegio y por poner el mail a disposición de los colegas para que puedan evacuar cualquier pregunta profesional que suba bueno la charla igual va a quedar en el sitio web del colegio queda registrada así que seguramente también va a ser provechosa para gente que no la esté viendo en tiempo real agradecerte nuevamente bueno Manuel como cierre agradecido soy yo gracias a todos por sus valiosas preguntas por aguantar ahí unas unos buenos minutos de exposición que estos medios telemáticos si bien son prácticos son un poco más cansadores así que bueno manifestarte nuevamente un agradecimiento quedar a disposición para lo que para lo que puede el Instituto de ser éxito con esa gestión y bueno quedar a disposición para lo que requieran y mandarlos un fuerte saludo a todos